Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías Vamos a hacer cositas todo el día Que estoy perdiendo la noche en mí como fantasía Corazón, a tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza